qué pasa chavales bienvenidos de nuevo nuevo vídeo de playstation 3 y en esta ocasión os voy a demostrar algo que es muy curioso y desde aquí no quiero meterle miedo a nadie vale pero la pregunta del millón me pueden manejar por online pues por supuesto que te pueden manejar ojos y no solo por jugar online vale os comento un poquito yo tengo mi cuenta vale que esta cuenta tenía esta cuenta estaba baneada esta play en concreto estaba baneada la cual pues yo le puse otro id vale pues por lo que sea no pude instalar custom firmware y nuestro amigo jason brockin me pasó un id de los que tenía por ahí vale y bueno por suerte suerte que ha sido uno de los que él tenía por ahí porque yo el mío que tenía pues lo guardé para poder ponerle el id que el medio vale que había un problema que no podía instalar custom firmware si tú tenías puesto una idea bueno total un rollo a lo que vamos fija los chavales me he puesto a poner la play digo le voy a poner el cable de red que siempre la tengo por wifi porque quería descargar un juego a más velocidad y digo bueno le voy a poner el cable y qué pasa cuando me ido a ajustes de test de velocidad chavales pues fijaros lo que te ha pasado se vale prueba de conexión a internet vale pues dirección ip por correctamente conexión a entender correctamente vale nos va a dar bien el cable parece ser que está un poco más mal y yo un poco mal estado porque a veces coge y a veces no pero bueno que el cable esté bueno esté malo para mí ahora mismo lo de menos además encontrado un mensajito de que el acceso a este sistema se ha suspendido vale ahora lo van a ver ahí debajo mía me voy a quitar yo para que lo vean bien el acceso a este sistema a sony entertainment network se ha bloqueado suspendido temporalmente vale y que ha hecho ahora no ha jugado online yo con este y de no he jugado online es posible que este y de este en otra consola seguramente y la persona que lo tenga puede ser que le hayan baneado a él y líder oa mí no sé yo lo único que he hecho en este nuevo y de porque no me ha dado tiempo a más vale creo que ha sido simplemente entrar creo que ha sido entrar en la store en la playstation store y como mucho y como mucho como mucho como mucho jugar battlefield 4 creo que fue en un directo para ponerlo online en creo que fue rápido creo que fue entrar y salir además creo que en el directo lo decía yo me voy a ir me voy a ir del online que me pueden banear pues bueno chavales yo personalmente lo único que he hecho ha sido entrar en playstation sector y jugar creo creo no sé seguro con esta idea puede ser que haya jugado online con combate el 4 ya está yo no he hecho nada más ni jugado a call of duty me he metido en las torres ni he hecho compras ni nada chavales no he hecho absolutamente nada vale así que la pregunta del millón te pueden manejar por supuesto que te pueden manejar hay alguna aplicación para evitar el baneo no no hay ninguna aplicación para evitar el baneo vale le voy a dar iniciar sesión y fiar o no hay ninguna ninguna aplicación para que no te van en no existe absolutamente nada ni 100% ni nada chavales te puede tocar o no luego aquí vendrá la gente que dice pues no no yo llevo jugando años y no me ha pasado nada muchas sueltas tenido vale o nano yo lo he puesto una vez me han baneado posiblemente o llevo seis meses no me han baneado no te digo que te vayan a banear pero si te estoy diciendo que a mí mismo mi cuenta van me han baneado vale así que ahora por lo que voy a hacer es desbanear mi consolita con mi otro idea que tengo que por suerte lo tengo y desde aquí chavales de verdad mucho cuidado si van a tener una play tengan siempre la opción de tener otro y de busquen otro y de vale y de fiables no dejen que te engañen no cojan ideas que hay por internet gratis la idea son números personalizados de cada una de las consolas si alguien vende una idea es porque lo ha cogido de una consola tienes que estar seguro que te lo vende a ti nada más porque si te lo vende a ti tú no juegas online o simplemente entras en tu cuenta para descargar tus juegos oficiales y se lo venden a otro y van a ganar y banean al otro van a banear todos los sistemas que tengan ese y de por eso al cambiar el id ese documento vale esa identidad puedes volver a conectarte online vale así que nada chavales espero que les haya servido les haya asustado un poco de verdad no quiero que vayan a nadie por mi culpa pero yo prefiero que no jueguen online dejen el online tranquilo los piratas para los piratas y si quieren online se compran una play 3 de 40 euros de 50 euros se pone en su cuenta y a jugar vale así que nada chavales nos vemos el siguiente vídeo como siempre efe por la play de enano nos vemos el siguiente vídeo y adiós